... Continúa en Educación Infantil el proceso de implantación del Primary Years Program... ...programa auspiciado por la Organización del Bachillerato Internacional... ...a partir del cual y a lo largo de todo el curso... ...se desarrollan diferentes unidades de indagación. En la unidad como nos organizamos en donde vivo... ...desarrollada en primero de Educación Infantil... ...los pequeños han trabajado los espacios... ...y el modo en que las personas nos desenvolvemos en nuestro entorno familiar... ...aprendiendo a diferenciar dependencias de la casa... ...a identificar objetos... ...o profundizar en los peligros que pueden encontrar en su propio hogar. Por otro lado en la unidad como compartimos el planeta... ...los alumnos de segundo de Educación Infantil... ...han investigado sobre los animales... ...haciendo hincapié en los productos y alimentos que nos proporcionan... ...y en sus características generales... ...sin olvidar el cuidado y el respeto hacia ello... ...además han trabajado la destreza manual y la creatividad... ...confeccionando estos originales animales con plastilina. ¡Suscríbete al canal!